Bienvenidos amigos de Latinoamérica Bueno, lamentablemente esta figura, ante todo, vamos a decir que es excelente Es una de las mejores figuras que realmente han entrado, por lo menos para mi gusto En la colección de Transformers de estos últimos años Bueno, estamos en otra época, ahora pasamos con Miner Wars, estamos en Titans Returns Pero esta nueva camada, digamos, como de reactualización de Generation es sin duda para mi gusto, que me gusta G1 Lo más hermoso que ha entrado y que no es Masterpiece Porque a mí no me gusta el Masterpiece, a esto, al margen Pero eso es algo personal Bueno, la figura es una hermosura Pero qué carajo me pasó Sí Me vino con una falla Ah, Dios Creo que es un hecho aislado No había otros reportes, aparte, bueno, cuando lo saqué del empaque, la verdad que era difícil de verlo Porque es justo en la rodilla Y como viene empaquetado, viene de esta forma Y me vino como con esta parte limada En un principio pensé que tal vez, bueno, por una cuestión de sellado, capaz que estaría quebrado y estaría en la parte de dentro Pero no, es como si estuviera limado O sea, tiene apenas un espesor muy finito Igual la diferencia no es mucha Capaz que no se capta bien en la cámara Pero la verdad que la diferencia no es mucha Pero bueno, no sé si se puede apreciar A ver, vamos a ver si podemos enfocar No, no podemos enfocar una garcha Bueno, en fin Y vamos a ver el otro lado No, ahí no se nota mucho Pero bueno, la cuestión Es que en esta parte está como si estuviera Como limada Por suerte Me pude comunicar con los directivos de Hasbro Y me dieron una solución Yo por un lado digo Oh, qué suerte Me quedé tranquilo Porque lo que putee Cómo mandar a mí O la puta madre Qué mala suerte Hace mucho que no me venía comiendo Figuras con fallas Pero bueno, por suerte Los directivos de Hasbro Se encargaron De específicamente Mandarme una solución Tuve que esperar Nada, diría Muy, 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 muy poquito La verdad que ahora puedo estar Conforme y feliz La verdad que al principio dudaba Digo, uy, no No me vayan a dar apuntes Acá ¿No? En la punta del mundo Pero no me dijeron Oye, chico No podemos dejar un cliente como tú Así con esa cara Detrás te creemos Que cuando nos mandaste tu foto Con la figura Con este error Y acá está Esta es la solución Que me dio Hasbro O sea Lo que tenés que hacer Es transformarlo De esta manera Y ahora la verdad Que soy muy feliz Con esta figura Que es completamente Re jugable Aparte Ahora este Estamos todos contentos Vean que Ahora estamos casi A la escala De un Voyager Y la verdad Que estoy completamente Que decir Más que agradecido Gracias por esta Compañía ¿No? Por cuidar Este A los clientes Que consumimos De Titans Retune En Hasbro Y bueno Aparentemente Es un hecho aislado Pero bueno Tengan cuidado Porque Aparte Está bastante Oculto Pero después Digo Si está bien Ahora soy muy feliz Como figura Voy a poder Tocarla Así como a mi me gustan Aparte Es una figura Que es muy Re jugable Tenemos Seis transformaciones Y todo Pero digo No, no Yo quiero que vuelva A tener la altura Que tenía antes Quiero Que esté más parecido A comunidad de fábrica Entonces le volví a mandar Otra nota a Hasbro Y bueno Ahí ya fue un poquito Más complicado Porque Tarraron un poquito más Pero igualmente Como siempre Hasbro Que cuida a sus clientes Este Me dio Otra solución Entonces me dijeron Realmente Nos hemos comportado Mal con usted Viene siguiendo Toda nuestra colección Desde Combiner Wars Generation Años y décadas Así que queremos Que usted se quede Conforme Se quede tranquilo Le queremos dar Una solución Directa Práctica Para que no nos Tenga que volver A A llamar La atención De alguna manera Que siga confiando En nosotros En nuestro control De calidad Usted Solo disfrute De la figura Y relájese Relájese Y deje Deje que todo fluya Y me mandaron Un instructivo Con un gel lubricante Y bueno Vamos a ver Que sucede ahora Lo que me parece Es que voy a ver A llamar Porque me di cuenta Que me dieron Un forro pinchado Y bueno Eso no lo puedo permitir Así que bueno Tengan cuidado Con sus figuras Chequeen esta parte De acá De las rodillas Si se puede O en la medida Que se pueda O si la van a abrir Este Antes Flexionarlo un poco A ver si viene bien O no Y bueno En fin Hablando en serio Una de las cosas Que pueden pasar Cuando uno compra Figuras Y bueno Le toca lamentablemente Choteada Como me ocurrió a mi Realmente me pasa Con otras colecciones A veces Cada tanto Con algunas figuras De DC Pero bueno La verdad Con Transformers Hacía bastante Que no venía así Esto al margen No la Donde la compré La verdad Que no hice Ningún reclamo Ni nada Porque Ya todo esto La abrí Ya había cortado Todo Y de ahora Me di cuenta Tarde Y bueno Decidí quedármela Y después En algún futuro Venderla Y volverla a recomprar Porque la verdad Que es una figura Que es lindísima Realmente Es imperdible Me sigue chocando Un poco El tema De los calcos Me contrasta Mucho Con el tono Y todo el color De la figura En sí De toda Esta nueva Wave de figuras Los calcos La verdad Que no Aparte Bueno De tener mala calidad Que se desprendan No me gusta Bueno En fin Bueno No se puede tener todo Pero la figura Esta es hermosa Así que bueno Espero que les haya gustado El video Más bien Me gustó el video La verdad Que es una advertencia Que Fíjense esto Que a mi me pasó Permiso de hecho aislado Pero bueno Puede Como me pasó a mi Le puede pasar a otra persona Este Así que bueno Si te gustó El video Te pareció práctico Dame like Suscribite a mi canal Este O no O decime Como Si te gustó La figura O no Y bueno Los dejo Voy a disfrutar De esta figura Con las instrucciones De Hasbro Nos vemos Los dejo Los dejo Gracias.